No estamos muy acostumbradas al tema del dibujo y de la pintura. Y las líneas así para trabajar y para pintar son pinturas planas con colores muy sencillos que van a ser siempre colores, las colores tierras, amarronados, naranjas, rojos. Y simplemente lo que hay que hacer es cubrir las bases que tenemos delimitadas con el lápiz. Así cubriendo y teniendo especial cuidado en no dejar ninguna marca de lápiz para que no sospechen nadie el tema de la pintura, que hemos calcado este trabajo. El que se anima a hacerlo a mano alzada perfectamente puede hacerlo con mucha tranquilidad. Esto es algo, como decimos siempre, hay que tomarse el tiempo necesario, hay que gratificarse haciendo este tipo de trabajos y así vamos a poder disfrutar paso a paso del trabajo que estamos haciendo. Vamos a dar también pinturas planas a lo que es el vestido y así vamos a ir pintando absolutamente todo el diseño. Las partes más finas simplemente pueden utilizar el trazo haciéndolo con algún rotulador indeleble como para que ustedes puedan delimitar perfectamente las zonas más difíciles de acceder con un pincel. Esto van a dejarlo secar muy pero muy bien para después ser incorporado al trabajo hecho con pulpa de papel. Voy a presentarles la pulpa de papel pero no sin antes hacer mención de la página donde ustedes pueden encontrar esta receta que es www.utilisima.com que aparte de encontrar la receta para fabricar esta pulpa de papel van a poder encontrar una cantidad innumerable de recetas, de diccionarios, de sinónimos para que ustedes puedan comparar si se llama de alguna forma en algún país un material puedan compararlo como se llama en el país de origen, en el país que ustedes viven. También tienen innumerable cantidad de recetas, de trabajos, de videos así que van a poder navegar en la página y por supuesto aparte de sacar la receta de la pulpa de papel que es simplemente licuar papel sanitario con agua hasta obtener una pulpa bien cremosa. Nos vamos a deshacer de la cantidad de agua que tiene la pulpa y le vamos a incorporar cola vinílica y colorante, ya en este caso una pintura de acrílico color amarillo para que ya tenga una base de color. Ustedes verán que este papel yo puedo manejarlo muy bien. Esto consiste en la cantidad de cola vinílica va a dar la cremosidad que tiene la pulpa. En otros casos hemos visto que la pulpa de papel no tiene que pegarse a las manos para modelarla. En este caso tiene que pegarse un poco para que tenga más cantidad de cola vinílica y así poder trabajarla y que se adhiera perfectamente a la superficie donde nosotros estamos trabajando. Entonces ustedes van a ir con pequeños golpes tocando la pulpa de papel y revestir toda la base de un portarretratos de madera que esto comenzaba así con un portarretratos de madera. Entonces así van a ir repartiendo, vayan colocando poca cantidad y haciendo pequeños golpes con el dedo, con la mano. Para alisar esta pulpa de papel simplemente van a colocar cola vinílica pasándola sobre la pulpa y vamos a obtener una superficie muy, muy suave. Una vez que lo tenemos así en fresco vamos a ir a lo que es la pintura de la pulpa de papel para dar los matices. Aquí yo tengo uno un poco más adelantado al cual voy a darle un matiz porque ustedes verán que en el modelo terminado el fondo tiene un matiz amarillo, naranja. Entonces ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a mezclar cola vinílica con agua y un poco de pigmento, en este caso el pigmento de base que es color amarillo. Vamos a lograr una crema que va a poder repartirse perfectamente en la superficie de esta pulpa de papel. Por eso yo aprovecho mientras mezclo esto para contarles algo que quiero compartir con ustedes que me hace inmensamente feliz. ¿Saben ustedes que yo tengo una nieta que tiene un año y medio? Bueno, el otro día me dijo te quiero, te amo. Entonces estoy inmensamente feliz. Yo quería compartirlo con ustedes, que lo supieran. Es algo bueno, como lo dije una vez, las abuelas, las que son abuelas obviamente van a saber de qué estoy hablando y las que no lo son se van a acordar de mí, como siempre digo. Algo hermoso. Entonces bueno, seguimos pintando así cuando tenemos ya repartida toda la humedad de la cola vinílica con el acrílico. Ahí sí vamos a dar los matices. Entonces, tocando con pintura un poco más oscura, vamos a pasar con el pincel y ahí vamos a matizar el fondo de este hermoso cuadro. ¿Ven? Fácilmente, no es necesario estar muy interiorizados en lo que es la pintura, simplemente colores que sean armoniosos al ojo, que sean lindos, que combinen. Y estas técnicas de pintura que son muy sencillas para resolver rápidamente el trabajo. Una vez que lo tenemos así, húmedo, en este mismo momento, vamos a, voy a hacer un poco de orden para que ustedes puedan apreciar el modelo terminado fácil y lo vean bien claro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acomodar el diseño que ya estaba seco sobre la pulpa de papel, sin miedo, ¿eh? Así, aunque esté arrugado, queda perfecto. Y la maniobra que queda es con una esponja, vamos haciendo presión del centro hacia los bordes. ¿Para qué? Para que el papel de seda se quede perfectamente adherido a la superficie de pulpa de papel y como es un papel muy poroso, va a absorber el color que nosotros habíamos colocado anteriormente y así se va a teñir. Y nadie va a notar que esto ha sido pintado previamente en un papel de seda, ¿no? Entonces, van a pensar que el diseño se ha hecho simplemente sobre la pulpa de papel. Entonces, yo los invito a mostrar el modelo terminado para que vean en detalle cómo queda toda la terminación en conjunto. ¿Qué es lo que hice? Dejé secar perfectamente el diseño y después lo incorporé al marco que está hecho, también es el marco del portarretratos, pintado simplemente con laca al agua color Wenge. Eso le va a dar un hermoso contraste. El color Wenge resalta mucho todos estos colores bien terrosos, bien calientes y bien llamativos. Y bueno, esta es la idea que les ofrezco. Ustedes pueden recrearla en donde quieran y con los colores que quieran. Utilicen esta técnica, es muy sencilla. Y ahora para eso paso a leerle la lista de materiales que ustedes necesitan para hacer este cuadro con figuras muy sencillas. Van a necesitar un portarretratos de madera. Sobre cañas de barro.